Primero que nada, un saludo a todos los miembros del canal por apoyar este proyecto. ¡Hola! Desde hace unos días para acá, las redes sociales de Angry Birds, principalmente en lo que son Twitter y Facebook, se han visto envueltas en varias controversias, más que nada por las publicaciones que chocan con diversas ideologías en las redes sociales. Y aprovecho para contar que este video no es una crítica ni opinión y simplemente te estoy contando qué pasó en la red social, que mucha gente no llega a entender esto, y si crees que por simplemente contar lo que pasa públicamente en redes sociales, estoy en contra de tu ideología XD. Así que sin más que añadir en la introducción, ¡Yo soy Candle! Y esto es... Toda la polémica con Angry Birds. Como ya debes de saber, estamos en el mes del orgullo, o Pride en inglés, mes al cual muchas empresas buscan sumarse a esta celebración cambiando su logo a uno más colorido, o cambiando la temática de lo que suelen publicar. Este es el caso de la cuenta de Angry Birds, el juego insignia de Robio, quienes si bien no cambiaron el logo por algo más colorido, este mes han publicado mensajes en apoyo a la comunidad LGBT, e incluso presentado a Joe. Y esto es lo que dice en el tuit que presentaron a Joe. Se dice que aunque tal personaje tiene un carácter tímido al principio, seguro rompe la pista de baile. Se menciona que Joe es no binario, y que quiere usar sus habilidades y talentos para hacer del mundo un lugar mejor y más amable, y que también están trabajando en la ira. Siendo esto último, obviamente una referencia al título del juego, Pájaros Enojados. Ante todo esto y este tuit, hubo reacciones tanto positivas como negativas, pues había gente encantada con Joe, diciendo cosas como que estaba muy cool o que era asombroso. Pero también había gente diciendo cosas como... ¿Quién pidió esto? No necesitamos otro pájaro. Tuvimos a Melody recientemente y eso fue suficiente, y su diseño es increíble. De alguna manera el diseño de Joe es peor que Melody, y se siente como un Angry Birds OC, más que un personaje oficial. No sabía que el Robio moderno pudiera caer así debajo. ¿No podemos simplemente jugar el juego sin que nos arrojen su agenda? Además de recibir bastantes insultos. Pero la cosa no acaba aquí, sino que en todas las publicaciones de este mes de la cuenta de Angry Birds, habían comentarios de ambos bandos. Tanto personas apoyándoles por sumarse al apoyo al movimiento, así como gente llegándoles a decir que se alejen de los niños, y la palabra con P que termina en filo. Sin embargo, todo esto anterior no sería el catalizador, y lo que más llegaría a tener repercusión de todo. Sino que el 20 de junio de este año, la misma página de Angry Birds en Twitter y la de Facebook publicarían esto. Pronombres no son tan difíciles. ¿Cuáles son los tuyos? Y adjuntando una imagen de Estela, Red y Joe, junto con sus respectivos pronombres. Sería este tweet el que se viralizaría, y mientras los anteriores tendrían un alcance entre 100.000 y 300.000 impresiones, o sea, personas que vieron tales tweets, este llegaría a 3.4 millones de visualizaciones. Y mucha gente empezaría a comentar, Woke Broke, perdón por equivocarme con el género de un pájaro, Big L, que es para decir, gran pérdida, e incluso decirles que dejen a los niños en paz, aludiendo a que son pedos. Sí, solo por esto. Y también gente desinstalando los juegos de Angry Birds por tal cosa. Todo esto fue de tal magnitud, que incluso el community manager, la persona detrás de la página de Twitter, a pesar de haber ocultado bastantes respuestas ofensivas, la cosa seguía y seguía recibiendo comentarios de este tipo. Mientras que en Facebook, solo quedan comentarios positivos. Bueno, uno que otro negativo, pero el hecho de que casi todos estos tuvieran bastantes reacciones de me divierte, cabe la posibilidad de que se hayan eliminado comentarios, como los que se encontraban en Twitter, ya que esta red social del libro, permite hacer esto. Y bueno, eso es lo que ha sucedido con la página de Angry Birds, en estas dos redes sociales. Tú, con muchísimo respeto con todo mundo, ¿qué opinas de todo esto? ¿Crees que una página de un juego, no debería sumarse a este tipo de actos, o están en su pleno derecho, de apoyar las causas que quieran? Sea cual sea la respuesta, tal parece que el internet, está sumamente dividido en dos, por estos temas. Y hoy hablamos del pájaro enojado, y yo me mantengo centrado, en traerte el tema lanzado. Aquí en pantalla, verás algunos de los fanarts, que mi comunidad me ha hecho. Si tú quieres hacerme un fanart, estás en todo tu derecho, y puedes enviármelo por Twitter, Instagram, Discord, donde sea. Y ya que hablé de mis redes sociales, sígueme en Twitter, aparezco como arroba, yo soy Candle, y en Instagram, que aparezco como yo soy CandleYT, y unirte a mi servidor de Discord, donde me la paso, muy a menudo, y hay un ambiente, bastante chévere. Yo, fui Candle, y espero que nos veamos, en la próxima.